El verano te hace feliz y Marea te propone que lo vivas como más te gusta. Carlos Paz es el lugar donde está presente Marea, invitando a todos los turistas a pasar un buen momento. Si te hace feliz, te queda perfecto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!